¿Cómo se aplica el Botox en consultorio? ¿Más o menos en qué consiste la aplicación? Bueno, antes que nada, como les comenté, es muy importante hacer una adecuada historia clínica. Entonces, como está contraindicado en algunas situaciones, pues bueno, Zaira no tiene ninguna enfermedad, no es alérgica a ninguna, bueno, que nos sepamos alguna proteína como albúmina, no está embarazada, no está en lactancia. ¿A ti qué es lo que te interesa mejorar en tu cara? Aquí, contorno de ojos. Ahora sí que las patitas de gallo. A ver, frunza el ceño. Ok, levanta tus cejas. Ok, bueno, Zaira tiene, ¿cuántos años? 34. 34 años. Bueno, realmente es una paciente muy joven, realmente no tiene asimetrías como tal, ni tampoco tiene el lefarocalácea o el párpado caído. Tiene bien posicionadas sus cejas. Eso también es importante evaluar antes de la aplicación. Bueno, ¿tomas algún medicamento? No. Hay ciertos medicamentos que pueden potenciar el efecto de la toxina botulínica, como son aminoglucócidos. Esto es importante, o también relajantes musculares que nos puedan hacer un poquito mayor el efecto. Y durante estos días, ella no puede tomar ninguno de estos medicamentos, ¿no? Este, bueno, es importante hacer una limpieza de la zona antes de aplicarlo. En algunas ocasiones utilizamos EMLA como anestésico tópico para evitar, para evitar este que los pacientes tengan alguna molestia durante el procedimiento. Aquí Zairita ya se puso antes EMLA para que no le vaya a molestar la aplicación. Y siempre antes, pues, de saber, tenemos que ver cuántas unidades vamos a utilizar. Hay ciertas áreas donde no vamos a inyectar la toxina para evitar estas complicaciones que les mencioné, como caída de las cejas o de los párpados. Entonces, generalmente, vimos una imagen inicial de cómo están los músculos. Entonces, aquí tenemos el músculo procerus, los corrugadores, que son los que llevan los párpados hacia la parte interna. Y, bueno, el frontal. El frontal es muy importante no bloquearlo completamente porque es el único músculo que nos va a elevar las cejas. Si lo bloqueas totalmente, pues, aparte de que quedas una cara muy paralizada, puedes llegar también a deprimir, sobre todo esta área de las cejas. Y a nivel periocular es importante no aplicarlo. Voy a limpiar un poquito que tiene crema. No aplicarlo un centímetro. Tiene que ser por afuera de donde esté el borde orbitario un centímetro para evitar también complicaciones a nivel ocular. Y en esta zona, en los corrugadores, un centímetro por arriba del borde supraorbitario, también para evitar. Y recordar que, pues, aquí pasan unos vasitos para evitar puncionarlos. Y siempre ver también los vasos en la frente para no dejar moretones o algún dato de quimosis, ¿no? Ok. Voy a limpiar nuevamente. Y bueno, muchos médicos, este, si utilizan o utilizamos guantes, a veces, la verdad es que a veces yo ya no utilizo tantos guantes, siempre es muy importante limpiarlas. Pero, este, vamos a aplicar un poquito de microdacín. Nos faltan un poquito de gasas. Pero, y vamos a calcular más o menos las unidades. En entrecejo aplicamos aproximadamente de 15, de 15 a 20 unidades. Y más o menos en región periocular es de unidad o de, dependiendo, ¿no? Del tipo de arrugas, una unidad en esta zona por, más o menos, por arrugas. Se aplica como en el vientre de la arruga. Entonces, vamos a empezar. A ver, Zairita, otra vez. ¿No, Jate? Ahí sale, ¿as dejan? Ok, ahí, fíjate. Bueno. Le vamos a aplicar a Zairita para que también le dé un efecto natural, como es muy joven, 35 unidades. Entonces, ya obviamente esto está previamente limpio. La toxina que vamos a aplicar en este caso es Xomín. Esta no necesita refrigeración. También porque como es al aire, no, para tratar de, o sea, no traer el termo y todo esto. Pero, están en el mercado. Está Botox, está Diceport. Estas sí necesitan refrigeración, mantenerse de 2 a 8 grados centígrados. Se reconstituye con solución salina. Generalmente diluimos un frasco. Son 100 unidades, entonces utilizamos un mililitro de solución salina. Y bueno. Vamos otra vez a cargar. Voy a aplicar los guantes. Y vamos a aplicar. A veces utilizamos varias jeringuitas también porque la punta va perdiendo fila. Las jeringuitas que utilizamos son de una punta muy fina también para que no lo toleren los pacientes. Ahorita a ver si lo puede captar la pantalla, que la aguja es, pero, un pelito prácticamente. Y bueno, al momento le explicamos nuevamente que el efecto va a empezar hasta las 48 horas a los 2, 4 días. Y que realmente el efecto máximo va a ser a los 15 días y la vamos a asentar nuevamente para ver y valorar si necesita algún punto extra en la aplicación. Aplicar un poquito más de sustancia para alcanzar el efecto que la paciente desea. Entonces, inicialmente vamos a empezar aquí con el área glabelar, que es el músculo proceros y los dos corrugadores. Entonces, le voy a pedir, ya la aplicación, cada médico se va acomodando. Yo, por lo general, siempre les digo que gesticulen. Hacen esto. Aquí se marcan cómo están los corrugadores. Entonces, vamos a aplicar el puntito. Dijimos que hay que respetar por lo menos un centímetro. Entonces, vamos a aplicar el primer puntito en esta zona. ¿Dolió mucho? No. Y ahí es donde es, o sea, no tengo buena la torronita. Y ahora vamos a aplicar en esta área. Me voy a hacer un poquito de este lado. Aquí vamos a aplicar otro poquito. Otra vez enójate. ¿Ok? ¿Listo? Puede haber, en el momento que hay alguna gotita, pero en general es muy tranquilo. Puede haber una gotita de sangre o algo, pero por lo general no. Levantamos las cejitas. Ok, si se fijan, ella no tiene tantas arrugas a nivel frontal. Entonces, otra vez, levanta. Vamos a dar aquí un puntito, otro puntito acá y otro puntito, para también hacerle como un efecto no tan cargado. Nos fijamos también que no pasen vasitos. Sale un punto aquí, que vamos a aplicar dos unidades. Otro puntito aquí. Y otro puntito aquí. Clau, me comentabas ahorita fuera del aire acerca de la luz pulsada en cuanto a lo de depilación. Dices que sí se puede utilizar y sí puede tener buenos efectos, pero que requiere más sesiones, ¿verdad? Sí, o sea, no es que la luz pulsada realmente no sirva. Sí es una, pues está indicada para fotodepilar y sí tiene resultados. Sin embargo, al ser su luz policromática, se alcanzan más rápido los resultados con un láser, porque es más específico. Pero finalmente, tampoco no es que no les vaya a servir, ¿no? Para las que están en tratamiento con luz pulsada, no se vayan a desesperar. Sí. Si o que digan, ay, no sirve, no, sí sirve. Pero sí vamos a ponerla ahora en región periocular. Entonces, aquí ya fue en el entrecejo, en el frontal y ahora sería para las patitas de gallo, ¿no? Y aquí vamos a dar puntitos más ligeros. ¿Duele, Zayra? No. Nada. Perfecto. Bueno, Zayra tiene hemla, ¿no? También por eso, ¿no? Generalmente la sustancia llega a arder un poquito, pero se tolera. Bueno, aquí, como realmente Zayrita no tiene tantas arrugas, ahora sí que patitas de gallo, vamos a poner aquí dos unidades. Muy superficiales. También es importante para nosotros ver siempre cómo está aquí el marcaje, para que... Por eso también es importante que lo sepa aplicar alguien, ¿no? No lo vaya a aplicar de más. Y eso, que no queden moretitos. Es importante que también el paciente no se sienta así, como súper inflamado ese día o que vea el morete, ¿no? Claro. Que estos puntitos al final, pues sí se van a reabsorber, ¿no? Sí. No, y no realmente como tal morete no se va a formar. Nada más el punto donde entra la agujita. Más o menos a partir de qué edad se empiezan a poner botox las mujeres. Pues mira, por lo general... Ay, vamos a pulcir un poquito. Por lo general, este... Pues empiezan a partir de los 30 años, ¿no? Pero hay chavitas que de verdad tienen 20, 25 y ya son de surcos muy pronunciados. Entonces, ahí sí se prefiere. Pues tampoco es así de que ya sea una urgencia, ¿no? Pero realmente, pues es un método preventivo porque muchos pacientes... Ay, perdón. Muchos pacientes creen que ya cuando están formadas las arrugas es voy a ponerme botox. Y realmente cuando ya hay muchas arrugas o ya hay surcos, es muy complicado que, por ejemplo, la toxina vaya a mejorar todo esto. Entonces tenemos que echar a andar otros tratamientos como radiofrecuencia, láser, otros para mejorar ya la calidad de la piel. Entonces realmente, pues recordar que esto es algo preventivo. Realmente, o sea, aquí el enfoque es no estar gesticulando para evitar arrugarse, ¿no? Y pues nada más, realmente es un tratamiento seguro que aplicado con bajo médico especialista, pues les va muy bien y la mayoría regresa por más. Por más aplicaciones semestrales prácticamente. Exactamente. Bueno, Claudia, desgraciadamente se nos acaba el tiempo de televisión. Pero por favor, antes de irnos, ¿nos puedes decir dónde te localizan todos tus datos personales? Ok. Bueno, pues estamos en Palmera 615 en la Colonia Reforma. Y este, bueno, el teléfono es 205-2954. Y también estamos en el Facebook como Cutania o www.cutania.com. Ok. Para los que se perdieron en casa la transmisión de este programa, podemos ver la repetición el día de mañana a las 10 de la mañana, ya sea en el 152 de Easy o también en streaming en www.mbmtelevisión.com. Eso fue todo por hoy. Fue un placer estar con ustedes. Soy la doctora Jessica Ortiz Moreno y este es su programa Médico de Cabecera. No se pierdan la siguiente transmisión donde hablaremos de sordera. Vamos a tener a una audióloga y foniatra invitada en el estudio. Va a estar también muy interesante, así que no se lo pierdan. Todavía pueden enviar preguntas, se tratarán de contestar en redes sociales o directamente con la doctora Claudia en su Facebook en Cutania. Bueno, bien, es todo por hoy. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Claudia, por venir al programa. Y ya nos están pidiendo que regreses otro día. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Que estén muy bien. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!